¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! Que nos cumpla feliz Tío ¿Quieres café renaz? ¿Puedes tomar un café? Ay, esta chara también Se ve re linda Digo, gracias tíos Digo, gracias tíos ¿Te ve como un renoz más joven? Es que mi renoz glorífico de ahora empieza para atrás ¿Qué me falta, chicos? Mira cuánta poquería, cuánta poquería Ay, mira, qué lindo, sacale la fotito puño La estoy filmando Vení, vení, Zopi, Zopi Uy, qué cosa más linda Es para mí, Zopi Es para mí, Zopi